Cada fin de semana los mejores resúmenes de primera y segunda en la goleada, antes que en ningún sitio. Todos los goles, las polémicas, las primeras reacciones en la goleada, con el mejor banquillo de colaboradores. El sábado con todos los detalles y las primeras imágenes del Clásico. Y el domingo con los resúmenes del Español Deportivo y el Sevilla-Villarreal. Y muy pendientes del Getafe Atlético. El sábado y el domingo por la tarde. 13TV, en la Liga de los Grandes.